Bueno, la anécdota que vamos a contar hoy es una anécdota de suspenso, de acción también. En el 2020, cuando explotó la famosa pandemia, nosotros estábamos en Brasil. En ese momento, estábamos pensando en ir al Pacífico, ir a Perú o Ecuador, como mínimo. Después ver, viste qué onda. Es justo el momento en que le hicieron el golpe de Estado a Evo Morales. Cuando se armó todo ese lío, varios viajeros que estaban ahí, se quieren ir del país y no lo dejaban salir. Para, pare de sufrir. No nos vamos a meter en ese quilombo, o sea. Hagamos una cosa, vamos a la segura, que lo que queremos los dos, lo que sentimos, ir a la Lucila del Mar. Vamos a la Lucila del Mar, empezamos a volver tranquilos, pero como todo lo que es tranquilo para nosotros, nos agarra la ansiedad. Una vez que me empiezo, entro en la rutina de manejar, no puedo parar. Hacía un calor, que para marzo medio raro. Hacía tanto calor y le estábamos dando a la combi porque ya se habían cerrado vuelos aéreos, ya se estaban rumoreando temas de frontera. Y de repente, yo ya sabía que veníamos andando así un rato largo y que el motor estaba caliente. Frenamos a cargar nafta, con el bidón auxiliar. Llevo el bidón atrás y escucho del motor, tipo, como si estuviera hirviendo agua. Y para los que no saben, este motor no lleva agua. O sea, o se estaba hirviendo la nafta, nunca en mi vida pasó, o se estaba hirviendo el aceite, que es el que refrigera el motor. O sea, yo dije, listo, ya está. Fundimos el motor, la desgracia. Nos quedamos a vivir acá, al costado de esta ruta. Bueno, ¿qué hacemos? Descansamos el motor, qué sé yo. Hacían, no sé. Debería ser 38 de sensación térmica más o menos. No, 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 estaba asqueroso ese día. Me acuerdo que esperamos lo que pudimos. Sí, esperamos 20 minutos, 15, pero no había sombra y el asfalto estaba más caliente y digo, es lo mismo, es lo mismo. Vamos yendo más despacio. Llegamos a un estado de servicio, bueno, ahí lo descansamos un poco, qué sé yo. Seguimos viaje, no recuerdo si fue al otro día o qué sé yo. Y cuando estamos yendo se larga a llover. O sea, ya nos agarra lluvia. Pasamos de un calor terrible a que bajó la temperatura drásticamente. Y todos sabemos cómo son las lluvias después de que hace tanto calor. No es una lloviznita. No, no, fue una tormenta zarpada. Que nos dio miedo, pero bueno, había un montón de autos en la autopista, ahí como llegando por Toler. Y bueno, pum, pum, pasamos un peaje, nos tuvimos que tirar un costado. Tuvimos que frenar también con los autos. Pasamos de largo, ya se estaba haciendo medio de noche. Y se veía tipo allá en el medio del campo, un rayo que hacía... Y explotaba una... No, pero bajaba un rayo acá, rayos allá. Era de noche, o sea, lo único que se veían eran esos rayos y estábamos por una ruta. No había nada alrededor, ni estación en servicio, ni una luz. Era como en el medio del campo. Y para los que saben, para los que no saben, perdón, le tengo mucho miedo a las tormentas. Y sobre todo cuando estamos en la combi andando, porque es una chatarra. Entonces tipo, no toquen la chapa. No, ella me pregunta, ese me pregunta. Che, no hay chance de que nos electrocutemos acá. Y le digo, no, mirá, tiene la rueda de goma. Le digo, en su efecto, si cae un rayo, lo que no habría que hacer es estar tocando la chapa. Automáticamente, la peta automáticamente. Y agarrando a Marta, tipo, ay, bebé, no mueras. Todo es de chapa. Bueno, ahí dijimos, pará, no hay ninguna noticia de un auto que le haya caído un rayo. El otro día en TikTok, trae un video de un auto que está andando así y le cae un rayo de pleno. Y se le apagan todas las luces. Ay, Dios mío. No nos morimos, estamos acá. Veo el más allá. Entre la lluvia, el cansancio, el calor. Yo que estuve estresado todo el tiempo pensando que el motor, en cuanto lo frenaba, algo le pasaba. De hecho, esta queda para la otra anécdota, si la quieren pedir. Cuando fundí el motor viajando en moto por Uruguay. Si quieren la cuento, es individual. Individual, pero yo también me cuelo en el video. La cosa es que decimos, bueno, paramos a dormir. Era más o menos 8 y media de la noche. Frenamos. Pero Peto estaba reventado. Ojo, tipo, ojeras, corte. Esto es cuando necesitas un reset de computadora o uno así. Sí, 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 se me reinició la PC. Estaba lloviznando un poco así. Compramos algo para comer. Pusimos todo en las cortinas, nos acostamos. Me desmayé. El plan era, tipo, despertarnos temprano y seguir viaje. Tipo, bueno, qué sé. No me acuerdo más nada. Ni siquiera sabíamos que ahora nos íbamos a levantar. Nada, Peto se desmayó. Después yo también me dormí. Tipo 11 de la noche. Me despierto yo, así como medio tonta. Escuchando como... Estaba vibrando mi celular que estaba acá. Levanto así y miro. Mi vieja. Como 10 llamadas perdidas. O sea, cualquier persona que tiene 10 llamadas perdidas de la madre ya se preocupa, ¿no? Mensajes de WhatsApp. Lu, por favor, atendeme, qué sé yo. Es importante, no sé qué. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una desgracia, algo. Me habían mandado capturas de noticias que estaban saliendo en ese mismo momento. De que iban a cerrar las fronteras, de que ya estaba como confirmado. Había una fecha, no sé si era al otro día, que se iban a cerrar las fronteras ya. Estaban hablando de que le iban a cerrar al otro día a partir de las 12 de la noche. De ese día. O sea, nos quedaba una hora. Nos quedaba una hora. Estábamos a ciento y pico de kilómetros. Ciento setenta kilómetros de ahí. Claro. Entonces nosotros, viste, ya... O sea, nosotros. Yo recibo eso. Me empecé a preocupar. ¿Qué haría cualquier persona? Despertar al conductor, ¿no? Bueno, entonces ahí voy y le digo así. Peto, Peto. Peto, van a cerrar la frontera. Tenemos que ir ahora. Me avisó mi mamá. Mirá la captura. Van a cerrar la frontera. Tenemos que... Así lo de parte, pobrecita. Viste cuando te despertás. No sé si... Bueno, siempre digo lo mismo. No sé si a alguien lo pasó. Seguro que a alguien le pasó. Seguro. Cuando te despertás así. Y es como que estás toto. Y te moves tan rápido que es como que el corazón se te acelera. Me desperté con miedo. Me alarmó. Tipo, van a cerrar la frontera. ¿Qué sé yo? Tenemos que ir ahora. Yo tipo, ¿qué? Y hacía un poco de frío, pero no tanto. Pero del miedo empecé como a temblar. Y no podía parar de temblar. Yo también estaba así. Y mientras tanto, tipo, pero viste cuando estás tensionado. Que se te tensiona todo el mundo. Bueno, vamos, vamos. Hicimos, ta, pum, pum, pum. Agarramos las cosas, qué sé yo. Pum, tiramos todo acá. Marta, eh, tiene que hacer pino. Que se va a pide encima. Bueno, pum. Movemos la camioneta así. Digo, voy a cargar nafta. Porque en este contexto, a la noche, pasa algo. Cargamos nafta en el coso y cargamos nafta en el bidón rojo. Que quede claro un paréntesis. Que nosotros nunca andamos de noche. Nunca. Nunca. O sea, ya se empieza a oscurecer. Y ya nosotros paramos en donde sea a dormir. Hay dos reglas. Hay varias reglas que tenemos. Hay dos reglas que son fundamentales de nuestro viaje. Que es no pasar fronteras de noche. Y no viajar en la ruta de noche. A pesar de que a mí me gusta mucho. Pero mucho andar de noche. Me gusta más que andar de día. Porque con las luces para mí es mucho más fácil manejar. Porque hay menos gente. Porque el motor anda más tranquilo. En la combi pusimos esa regla. Porque la combi es un vehículo. Hay altas probabilidades de que por lo menos algo tengas que revisar en algún momento. Y de noche todo es más complicado. Frenas en medio de la nada. Etcétera. Entonces está prohibido. Y por otro lado, otra prohibición. Era prohibición. Sí, era prohibición. Otra prohibición es estar en ciudades fronterizas o ciudades grandes pasando de noche. Para circular de noche en alguna de esas ciudades. Pues en general son peligrosas. Obviamente que las ciudades fronterizas así que son tipo pueblitos chiquitos. Por ahí no. Es mucho más común. No sé, el Chuy con no sé quién. Pero estas, donde hay ya comercio, son lugares peligrosos. Ya estábamos rompiendo las reglas. Ya habíamos andado de noche y ahora íbamos a andar de vuelta y íbamos a cruzar una frontera de noche. Listo. Eran reglas que garantizaban nuestra seguridad, por decirlo así. Y las estábamos rompiendo. Entonces... Estábamos nerviosos. Y yo tengo esa cosa como de intuición mística así. ¿Cómo se dice? El delirio místico. Porque en realidad es un delirio. Y entonces ya estaba más alterado de lo normal. O sea, corríamos contra el tiempo. Rompiendo dos de nuestras reglas. Y estaba extremadamente cansado porque había dormido tres horas. Y me despertaba así. Se me larga a llover. La p***. Llovita. Voy a cargar nafta. Freno la camioneta. Le digo gasolina común. Sí. Allá en Brasil usan una tarjetita para habilitar el surtidor. No te dejan, viste, el autoservice. Igual acá en Argentina tampoco. Pero por ahí en otros países sí lo hay. El chabón pone la tarjetita y el surtidor en vez de habilitarlo se apaga completamente. Vamos a morir. Vamos a morir todos. Y todos. Dejó de funcionar. O sea, es una señal. Nos vamos a morir. Todo mal. Y el chabón me dice no, pero ponelo en el otro surtidor. Adelanto, anda. Digo bueno, bueno. Lo hacemos, pero yo ya pensando la p*** madre. Rayos. Tormenta. La combi que a veces el limpia paraliza no anda. De noche. Por la frontera. Todo. Y otro aliciente más de estrés. ¿Cómo? Aliciente. Agregado. Sí, sí. Sí. Sos un... Unas cajas de sorpresas de sinónimos. Bueno. Otro aliciente más era que no teníamos los papeles de Marta para volver. Claro. Que era una preocupación. Porque decíamos, mirá si llegamos a la frontera. Tenemos que entrar sí o sí porque nos van a cerrar la frontera. Y cuando llegamos nos dicen, no tienen los papeles de perro, los tienen que hacer mañana en Uruguayana. No tengo tiempo, amigo. Si no me quedo en Brasil. Me voy a quedar en Brasil. Que igual nadie pensaba que le iban a cerrar efectivamente. Bueno. Al dato de spoiler. Bueno. La cosa es que empezamos a andar temblando, qué sé yo. Llega un momento que cuando te enfrentás realmente con ese miedo real. Te relajás. ¿Por qué no te queda otra? Ya está. No había otra opción. No era... No podíamos quedarnos a dormir. Ya habíamos decidido salir. Ya habíamos cargado el combustible. Ya estábamos en la ruta. Y andando. A mí no se me pasa el miedo en ningún momento. Rallos acá, rayos allá, lluvia. De golpe una lluvia torrencial. Hasta que en un momento más o menos a 70, 80 kilómetros de la frontera dejó de llover. Buen augurio. Ahí me tranquilicé un poco. Dije, bueno. Ahora solo nos queda llegar con vida. Y digo... Ahora solo nos queda llegar a la frontera y no nos digan nada por los papeles de Marta. Bueno, llegamos a la frontera y el plan era el siguiente. Hacernos los boludos. Esa es la verdad. Sí, obvio. Porque no nos quedaba otra. O sea... Y de última decirle, mirá. O sea... Es una situación... Es una situación extrema y por eso estamos volviendo así. Nosotros teníamos los papeles cuando habíamos cruzado, pero no teníamos lo de la vuelta. ¿Qué vas a decir? No digas que... Ah. ¿Qué vas a decir? Eran las 3 de la mañana. Ah, no. Yo te iba a decir dos días que los papeles no los teníamos completos. Porque si alguien del coso ve esto, por lo menos sabe. Ahora me dan ganas de poner los bloopers. No. Los teníamos... Nosotros teníamos bien hechos los papeles de cuando cruzamos para Brasil, pero se habían vencido. Igual el argumento era, mirá, o sea, vos asegurame. Si vos me decís que no puedo cruzar, asegurame que mañana voy a poder cruzar. Bueno, pero eran las 3 de la mañana, además. Entonces decíamos, bueno, capaz que por el horario... Bueno, nos lanzamos, ¿no? No nos quedaba otra. No nos quedaba otra, estábamos yendo para allá. De última, yo les decía, nos quedamos a dormir en el coso de la frontera, sí. Bueno, sería lo más seguro, porque hay gendarmería y cosas... Bueno, llegamos, no nos pidieron nada. No. En resumen, o sea, acá no hay nada para contar. No me acuerdo ni la cara del... No, fue todo enseguida. Pasamos por la garita, dimos las cosas. Creo que ni siquiera nos tuvimos... No, sí, bajamos, bajamos. Bueno, bajamos un... Había dos gendarmes, no había nadie. Nadie. Teníamos una camioneta adelante, o sea, como que había poquitos autos cruzando, además. Bueno, frenamos un toque. Bajamos a hacer migraciones. Sí. Ahí les preguntamos por la situación. Dijeron que sí, que no, que había noticias, que nada oficial, qué sé yo. Y nosotros ya estábamos contentos, porque ya una vez que pasás la garita esa, ya pasás aduana, y lo del perro ya no iba a saltar. Claro, ya está. Y ya estábamos del lado de Argentina, que era lo que era... Ya estábamos en territorio seguro. Lo primero que pensábamos nosotros era, entremos a Argentina. Porque nosotros, ¿qué pensábamos, además? En Argentina, vos estás en tu propio país. Ahora, si la cosa se llegaba a complicar, y vos estabas como turista, en Brasil, viviendo en una combi, en la calle, no sabías qué podía pasar. La gente se podía poner paranoica. Claro, no se sabía lo que iba a pasar, ¿eh? Nosotros antes, sin saber después todas las cosas que ocurrían, decíamos, capaz que la gente se pone paranoica, capaz que te quieren sacar. Estás en otro país, sos extranjero, patente extranjera, y así como muchas veces, y esto para los que creen que todo es divino, llaman a los vecinos para decir, eh, hay unos acá, ¿se los pueden sacar? Imagínate en el contexto de una pandemia. O sea, tipo, puede ser que piensen que vos estás llevando el virus de acá para allá. Ya se hablaban esas cosas. No tenemos seguro de viaje. O sea, si nos pasaban en Brasil, quedábamos últimos en la lista de los que van al Estado. O sea, estamos en el horno. Entonces, bueno, ya entrar a Argentina... Sí, fue un alivio. Era un alivio en ese sentido. Entonces, cruzamos, nos subimos a la combi, éxito total, eh, viene ahí, yo estaba recontenta, con el mapa viendo, porque claro, era de noche, ya habíamos pasado por esa frontera, no sé si una, dos veces. Pero, ¿viste cómo es de noche? Como para ver para dónde era. A ver si es vos. Entonces, para los que... No saben. Para los que no conocen... Acá voy a poner el mapa. Ok, para los que no conocen, salís del estacionamiento ese, hay una rotonda grande donde siempre están los que te cambian plata, girás la rotonda y ahí tenés una salida que vas para el pueblo, digamos. Serán, no sé, cinco o seis kilómetros, que es como una especie de ruta interna. Como una colectora. Sí, como una colectora, algo así. Bueno, la cosa que es algo así, entro a esa colectora, era de dos carriles, solamente de ida, tipo una autovía, porque había del otro lado que volvían, y había esos conitos amarillos que son de plástico, ahí. Entonces, yo me mando por ahí, entre medio de los conitos y la banquina, o sea, de la mano derecha, pensando, bueno, por ahí hay un control acá, ¿viste? Tres de la mañana, bueno. Pero en la ruta puede ser, o sea, debería ser así. Entonces, me mando como pensando que acá hay un control. Empiezo a andar así, y de golpe miro para adelante y veo un tronco caído en el medio de la calle. Veo un tronco, me freno, freno la combi, y ella estaba haciéndose la subida. Sí, pero ahí cuando te aproximaste al árbol, digo, Peto, ¿qué haces? Hay un árbol, como, ¿por qué no pasás por el otro, viste? Bueno, lo ignoré totalmente lo que me dijo, porque mi cerebro hizo, tronco, miré el árbol, o sea, había un árbol y el tronco abajo. El tronco que había era así, en la rama del árbol era así. Dije, tronco, árbol, pum, esto lo pusieron, nos van a poner. Argentina, bienvenido. Bienvenido. Dije, chan, 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 dije, nos van a poner. Miro por el espejo y veo un vago acercándose, así. O sea, esto es la vez. ¿Cómo? Así. No, venía acostado, como para que no vea por el espejo, hay un lado ciego. Entonces, miro por el espejo, así, me asomo así y veo un vago acercándose. Y ahí agarro y pongo primera. Él tenía baja su ventanilla y la mía estaba alta, trabada. Lo pongo primera, acelero y cuando acelero giro, porque tenía el tronco adelante, lo tendría igual, lo tenía poner a dos, tres metros, porque yo siempre, siempre, es una manía del conurbano venerense, que cuando freno, siempre freno con distancia suficiente como para poder escapar si pasa algo. Es como que me quedo de siempre. Está en tu naturaleza. Entonces, sí, claro, ¿eh? Vení con el gen. En Brasil, tenés ahí, pegado. Entrás a Argentina y de golpe, pego volantazo y veo que el chabón me haga, me anoteé con esta mano, con esta mano, me anoteé la manija, que por suerte no anda de lado de fuera. Es una combi, amiguita. Y con algo que no sé si es una manguera o qué, me tira a pegar. Entonces, yo doblo así, hago así para esquivarlo, pega en el parante, que supongo que era una manguera o algo así, porque yo escuché un ruido como si fuera un palo, pero no quedó marcado, así que debe ser tipo un manguerazo o con un cinturón, algo así le pega. Ahora, doblo, acelero, salgo arando, o sea. Fue arando, fue arando. No, fue arando, pero seguí tipo. Doble todo y si te piso, te piso, monstruo, no me importaba nada. Esquivo el tronco, salgo, segunda, guau. A todo esto, a todo esto la Peto no se enteró qué pasa. Yo estoy, yo estoy, en una película de acción, estoy esquivando el carlo, esquivando el tiro, doblando para pisarlo, porque si lo pisaba, un saludo, un saludo para mi amigo, un saludo, nos volveremos a ver algún día, no lo sé, si estás viendo este video, un saludo, esta vez no pudo ser. Pongo segunda, pam, 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 salgo y la Peto, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué le salís así? Se volvió loco, se volvió loco. Pensé, claro, yo con mi ventana cerrada. Pero no así contenta, me estaba cagando a pedo. No, porque yo no entendía. No entendía, o sea, de repente, escucho un ruido y el chabón sale arando. Digo, estoy tan boludeando. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Yo le digo, Peto, ¿qué haces? Digo, bolude, ¿no te das cuenta? Nos quisieron robar. No, me hicieron llorar, nos hicieron llorar. ¿Qué? ¿Cómo? Me quisieron robar, no me enteré. Era una telenovela mexicana de golpe. María Lucía de las Nieves. Se cambió el nombre, apareció. Pasé de cagarlo a pedos a que me agarre un infarto, ¿entendés? Y yo estaba, tipo, segunda, tercera, y va. Y ahí empecé. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí, claro, como que mi cerebro unió todo y entendí que ese golpe había sido que lo que habían querido pegar. Entonces me preocupé. Entonces, tipo, ay, Peto. Y entonces, ¿estás bien? Y el tipo, eh. ¿Cómo no es, Tori? Eh, eh, la primera vez en mi vida que me quieren robar, que podría haber hecho algo y lo hice. Está bien. O sea, ya saben que si un día muero de un tiro es porque me hice el héroe. Viste que siempre dicen, no, lo mataron a las cuatro de la mañana en la Panamericana y no sé qué. Y estaba solo y de golpe salta a la familia y dice, no se resistió. ¿Cómo carajo sabes? ¿Quién estaba ahí? Me han robado moto en la puerta de mi casa, el auto, cuatro bicicletas. Y siempre yo, tipo, ah, 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 ah. Y se lo llevan. Y después te quedás pensando, si hubiera hecho eso, si en vez de frenar acá, si hacía así, lo esquivaba. La cosa que la había azafado. Por primera vez en mi vida había reaccionado más o menos bien. Y por suerte, porque en este caso no dependía solamente de mí. Estábamos en el medio del viaje. Yo no sé si tenían armas, cómo era la movida. ¿Cuántas personas eran? Solo vimos uno. Entonces, yo, o sea, reaccioné lo más rápido que pude. Y por suerte, y esta es una de las cosas que tendría que estar en las cinco cosas por las que te compré la combi. Un dato aparte. La combi nunca, 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 hasta el momento, por la duda, ¿no? Te va a dejar tirado cuando estés en peligro. O cuando no seas necesario. Está en el video. Quiero decir que está en el video. Yo estaba, pero, estaba, nunca me sentí tan feliz de agrandado. O sea, en general, tiendo más a la humildad. No, bueno, salimos campeones. Qué bien de té. No, no es mérito mío. Son los jugadores. Siempre así, viste, perfil. Pero acá era de reca, vio. Y otra cosa de la combi. Esto es un dato hermoso de la combi. Una semana antes de irnos, se rompe el vidrio de la peto. Se rompe el levantavidrio. Y este es una, este es el milagro del destino que yo sea tan rata. Porque en Brasil se consiguen todos los repuestos y baratos. Y la peto me dice, comprá el levantavidrio. Y yo le digo, no, acá voy a gastar plata en el levantavidrio. Poné la madera esa, la ponés y la sacás. Una madera trabando abajo. Del lado de adentro. Todo el verano, no, toda la vida. Si sigue así. Bueno, sigue así, sí. La cosa es que por ese motivo, la peto tenía el vidrio levantado. Porque hacía mucho calor todavía. Y ella estaba con el celular así. O sea, que le hubieran robado el celular. Así en un cumpleaños. Sí, le hubieran robado el celular. Ya una vez, si se te mete un carro acá. Ya se te viene el otro. Y tenés que frenar, tenés que bajar. No sé, nos iban a afanar todo. Que igual no teníamos mucho. Un calzoncillo caga. Bueno, si se lo llevaba, un saludo para el amigo. Una suerte. Te ayudaba. Sí, no tenés que lavar. Ah, si te lo roban ya fue. La zafamos. La peto ahí. Ahí como que le cae toda la ficha. Y nuestro plan era dormir en la estación de servicio que estaba ahí a 3 kilómetros. De donde pasó esto. Y de donde pasó esto, a donde estaba la garita con dos gendarmes que estaban mirando la luna. Habían 200 metros. Como máximo. Vamos a la estación de servicio. Y le digo a la peto. Quiero un juego de naranja con tres medias lunas. Me pintó el detective. ¿Viste la película? Y le traen ahí la bolsita de papel y un juguito de naranja. Y come ahí, sentado en el asiento de conductor y arriba pone las cosas. Era un detective de suelta a un Hollywood. Me senté ahí y me puse a comer esto. La peto se bajó. Ya se nos había pasado el cansancio. Ya no tenía sueño. Él estaba con una adrenalina de locos. Y yo todavía seguía consternada por lo que había sucedido. Empezó a hacer unas historias. Empiezo a hacer unas historias. Que las voy a poner ahora a continuación. Estamos en Argentina. Tengo los ojos como Néstor Kirchner de manejar. Cruzamos la frontera todo bien. Pasamos la frontera y había como unos conitos amarillos. Así veo a un chabón venir. Que la ve primera. Eh, amigo, dice. ¿Sabes qué? Tiró un Schumacher y pegó con un palo acá en la puerta. Y nos escapamos. Y llegamos a la estación de servicio esta. Nos comentaron que a la gente que pasó antes que nosotros. Que justo el de la aduana les hizo abrir el baúl. Y le pasó lo mismo. Los frenaron, salieron como siete. Yo vi a uno solo. Anotearon atrás, le abrieron el baúl y le chorearon un par de cosas. Oh, estoy traumatizada, Peto. Ya que hicimos ruta hasta acá, vamos a seguir a un estación de servicio un poco más alejado de acá. Y que es más tranquilo, que ya la conocemos y ahí descansaremos. Bueno, y la Peto yo escuchaba que estaba abajo, hablando con otra gente. Que le estaban contando que ya le habían querido robar a otro. Y según lo que dijo el tipo, era una patota. Eran como siete u ocho. Y a todos los anteriores también les habían... A todas las personas que pasaban. Entonces se había juntado como un consorcio de gente ahí, chusmerío. Que habían llamado a la policía. Nosotros también llamamos a la policía. Y la policía tipo, sí, ya advirtieron, qué sé yo. ¿Viste cuando te hablan como diciendo, sí, son los chicos, están jugando, güey, una cosita. Yo le decía, pero, claca, o sea, está la gendarmería ahí. Que camine un paso, ¿entendés? Y se van a ir. Además, ya le quisieron robar como a tres. O sea, que hace más de 20 minutos que están ahí. ¿Cuánto tarda un patrullero de acá en ir ahí? No, ya lo estamos resolviendo. Bueno, estamos chamuyas, ¿sí? Y una señora le pregunta a la Peto. Ah, y están viajando porque vio la camioneta. Le digo, sí, estuvimos en Brasil. No, están volviendo. Le digo, están volviendo, sí. Le digo, estuvimos en Brasil, re lindo. Pero ahora estamos volviendo y nos apuramos. Digo, encima, mira que nos vienen a robar. Bueno, todo esto que está pasando, venimos con unos nervios porque venimos viajándose no sé cuántos días, con lluvia, tormenta. Y ahora venimos rapurados porque parece que van a cerrar la frontera hoy. O sea, ya habían pasado, ¿no? Más de las 12 hoy, mañana, no sé. Pero no. Como diciendo, ¿qué están flayando? ¿Qué van a cerrar la frontera? Dice la señora. Señora, un saludo para la señora. No sabemos si se radicó en Brasil porque cruzó. Quedó, ya es brasileña. No, yo le digo, ¿ustedes también están volviendo? No, no, estamos yendo para Brasil. Pero ¿cómo van a cerrar la frontera? Nunca cerraron la frontera, no la van a cerrar ahora, decía la señora. Pero aparte como que yo estaba diciendo una delirancia. Sí, sí, sí. La tratada pelatura. Y no como tipo, no, chicos, miren. No, 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 así como. Será bueno. Sí, bueno. Yo no estaba tan picante en esa época porque si no, si fuera ahora, algo le hubiera contestado. No, está bien. Cada uno que piense lo que quiera. Bueno, un saludo para la señora. La señora claramente era del grupo de personas que pedían que le paguen un avión para volver a su baile. De los creadores de, no van a cerrar la frontera nunca. Imposible que haya una tercera guerra mundial. Después de eso, yo digo, no quiero dormir acá. O sea, ya no tienen pichado. Además, la combi no es un EcoSport, un Gol, un auto normal. Es la combi. Casi lo piso. Que ojalá que él, no sé. Ojalá que le hayas pisado los deditos. Los deditos del pie. Casi lo piso. Y digo, estamos acá a 30 cuadras. Capaz que vienen a buscar venganza. Sí, esa cosa que flashear de película que igual no lo van a hacer. Pero no saben. Cualquier maldad que tengan en la camioneta es tu casa. Los repuestos son difíciles de conseguir. Entonces, ya para evitar problemas, dije. Vamos a hacer 70 kilómetros más. Que sabemos que hay una estación de servicio en la ruta. Que es mucho más seguro. Esto era que nos queríamos alejar precisamente de ahí. Porque justo había pasado eso. Estaban ahí los maleantes. Bueno, llegamos a esa estación de servicio. Dormimos. Al otro día de vuelta. Juguito con Medialuna. Seguía el éxito. Seguía disfrutando. No se me fue el rol de detective. Ya estaba el investigador. El inspector Gallen. Martillo Hammer. Bueno. La cosa es que... Me acabo de dar cuenta de Martillo Hammer. Es Martillo Martillo. Porque Hammer en inglés es Martillo. Bueno. Recalculando. Bueno. Ese mismo día. No sé si es ese día o el otro día. Ya cerraban la frontera. Claro. Volvimos. En un solo día hicimos esos 700 kilómetros. Y llegamos a Buenos Aires. Acá. A Castelar. Donde estamos hoy en este momento grabando. Destartalado llegamos. No. Llegamos. Pero doblado al castellano. Traducido por Dolby. Pará. Porque no dijimos. Nuestras intenciones en realidad eran cruzar Argentina. Quedarnos acá. Tres días. Sí. Tres días. Así como para saludar a la familia. Ver a la familia que nos lo veíamos hace cuatro meses. E irnos a la costa. A la Lucila. Y ya quedarnos ahí para ver qué pasa. Si paseaba algo. Cuarentena. Algo raro. Estábamos por lo menos en la Lucila. Un pueblo de dos mil habitantes. No te cruzas a nadie. Entonces por ahí podía hasta ir a surfear y cosas así. Entonces. Sí. Ese era el plan. Bueno. El día. El día que nosotros llegamos. No. Al otro día. Dicen. Que todas las personas que llegaron de Brasil. Ahora tenían que hacer cuarentena por 14 días. Había otros destinos que ya estaban. Tipo. Bueno. Si volvés de Estados Unidos. Lo tenés que hacer. China. Si volvés de China. También. Italia. Pero Brasil no estaba hasta ese momento. Hasta algún día después que llegan. Los petos. Entonces de repente. 14 días. Teníamos que estar encerrados acá. Y dijimos. Nosotros dijimos. Bueno. Buen ciudadano. Somos como muy de estar en las reglas. Típico de eso. Como medio. Como que no está ni. Está. Y que ahora. Y si no. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Y de repente va por la banquina. Pero bueno. Quedamos los 14 días de cuarentena. Lo respetamos. Porque venimos de Brasil. Y después. Nos vamos a la Lucila. Y nos vimos. Pero. ¿Qué pasó? Albertito. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Cosas muy largas. Sucedieron. Pasó Albertito. Mi querida Fabiola. Y los 15 días. Y los 15 días. Y los 15 días. Y los. Y pasaban los días. Y pasaban los días. Y no podíamos ir. Y cerraron la. En la entrada a la costa. Y no podíamos ir. Y ahí al principio era. Me imagino como todo lo que estábamos en cuarentena. Tipo bancando los trapos. Y después ya llegó un momento que era como. O sea. No estamos haciendo nada. O sea. Pasamos de. Vivir en una camioneta. De la libertad. Claro. A estar encerrados acá. Ni siquiera poder estar en la Lucila. Que era como. Queremos estar en el verde. Y qué sé yo. Y ni siquiera pudiendo trabajar acá. Porque. Muchas de las veces que volvíamos acá a Castelar. Aprovechábamos. Ella vendía mates. Vendía más mates. Porque hacíamos envío gratis a toda esta zona. Yo trabajaba con el fútbol. Entonces era como que bueno. Estamos acá. No nos gusta tanto el lugar. Pero estamos con la familia. Y estamos con trabajo. Entonces. Bajo ya. Claro. Y aparte que la casa de Peto. Hasta ese momento. Era como un juntadero de sus muebles. Y mis muebles. O sea. Era un quilombo. Porque como nosotros no pasábamos tanto tiempo acá. Veníamos un mes. Viviendo. Era como bueno. El lugar como para aguantar ahí un poco los trapos. Y nos vamos. Nunca lo acondicionamos. Entonces. De repente. Nos encontramos. Privados de nuestra libertad. O sea. Que veníamos de vivir. Como dijo Peto. En el aire libre. En una combi dos por dos. Pero estabas todo el día afuera. Y nos sentimos como. Desahuciados. No. Al principio. Desesperados. Al principio lo entendimos. Porque lo trabajaba desde la mente. Pero después va pasando el tiempo. Y todo. 15 días más. 15 días más. Entonces empezamos como un plan para ir a la Lucila. Hicimos un lío. Un plan macabro. No. Hicimos un lío. Nos cambiamos el domicilio. Ella estuvo tocando F5 para pedirle el turno un montón de veces. Consiguió en un grupo una chica que dijo que con el TNI digital podía entrar. Claro. Porque en la costa había un retén a la altura de la valle donde te pedían tu documento. Y si vos no eras del partido de la costa no te dejaban entrar. Y había un montón de gente que había ido. No. Qué sé yo. Iban hasta ahí. Te devolvían. No te dejaban entrar. Y habían abierto. Había un camino que hay una rutita que es de tierra que nosotros la habíamos agarrado una vez. Y que salía Santa Teresita. Y como se avivaron que todo se mandaba por ahí. Pusieron unos montículos de tierra para que no pasen. O sea. Ya estaba. Tuve una inteligencia. Estuvo muy bien. Porque fue estricto y estuvo bien hecho. Porque cuando uno se queja de un montón de cosas. Por ejemplo. Eh. La BTV. La BTV. Pero bueno. Si no pasas la BTV. Es porque algo mal tenés. Y si algo mal tenés. Estás poniendo en riesgo tu seguridad. Habla de los demás. Claro. Y aparte en la costa el sistema de salud no estaba preparado para que vayan un montón de turistas. Tipo. A boludear una semana. 15 días. O a quedarse. Y se enfermen ahí. ¿Entendés? Claro. O a quedarse ahí. Bueno. Nuestro caso era diferente. Porque nosotros teníamos pensado como. Entre comillas. Erradicarnos hasta noviembre ahí. Claro. Bueno. La cosa que pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Bueno. Conseguimos eso. Lo hicimos. Pudimos entrar a la Lucila. Entramos. Y este es el cierre del video. Te lo digo así nomás. Entramos nosotros. Y a la semana abrieron el paso. Nada más. Los petos. Say no more. Say no more. Bueno. Si les gustan estas anécdotas. Compártanlas. En grupos de Whatsapp. Con amigos. Donde sea. No importa que sean viajeros. No sean viajeros. Les guste viajar o no. Por ahí se divierten. Y un poco es como eso. Lo que queremos transmitir. Que nuestra. O sea. Como tomamos nosotros. A la larga. Porque a veces es un drama. Pero como tomamos a la larga. Las cosas que nos pasan. Que no son tan buenas. O por ahí no son tan buenas para uno. Y mismo cosas. Que son naturales. Para un montón de gente. Como. Terminan siendo una anécdota. De cosas normales que pasan. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Estamos acá en YouTube. En Facebook. Como Combi Karma. En todos lados nos buscan. Como Combi Karma. Suscríbanse al canal. Y toquen la campanita. Si les interesa ver videos. Este canal es variado. Tiene varias listas de reproducciones. Buscá la lista de reproducciones. De anécdotas. Y mirate todas las anécdotas. Va a aparecer acá arriba. Y bueno. Un abrazo. Un saludo para la señora. Un saludo para el muchacho de la frontera. Y un saludo para mi querida Fabiola. Que nos ensartó. Nos vemos.